Como veis aquí tenemos dos tipos de fluxores, este es el fluxor que va empotrado y este es de superficie. Muchas veces nos encontramos con el problema que, bueno, damos al fluxor y resulta que nos da sensación de que tira poca agua y además tiene poca presión. ¿Cómo solucionar esto? Pues de una forma muy sencilla. Desmontamos el fluxor y le quitamos esta pieza que tiene aquí, que es una reductora de presión. Quitando esto le damos más caudal y más presión al agua y con eso ya estaría el problema solucionado. ¿Cómo quedaría? Pues quedaría así de esta manera. Ya veis que este tiene quitado, con lo cual entra más agua y más presión. Esto se quita con un destornillador muy sencillo. A veces sale entero y otras veces hay que terminar rompiéndolo. Pero bueno, no es problema. Pero bueno, no es problema. Y como os digo, con esto ya habríamos solucionado el problema. Bueno, espero que os haya servido la ayuda. No. 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 No.